... Pues continuamos aquí en Burgos Magazine y ahora tenemos el honor de tener a una persona importante dentro de lo que es la sociedad española. Tenemos con nosotros al gobernador del distrito 2201 del Rotary Club. Señor gobernador, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí y por la presentación. Para nosotros es un honor que usted esté aquí. Queremos además conocer mucho sobre lo que es este club del Rotary. ¿Qué es el Club Rotary? Bueno, Rotary Internacional es una organización, como su mismo nombre indica, internacional, nacida hace 107 años ya, que tiene su cuna en Estados Unidos y que hoy está extendida por todo el mundo. Hoy está prácticamente en todos los países del mundo, hay clubs rotarios. Rotary Internacional es una asociación de clubs rotarios. Cada club rotario tiene un cierto número de miembros, en unos cursos mayores, otros cursos más pequeños, pero todos ellos tienen determinadas características comunes y es que está formado por socios generalmente empresarios, profesionales, líderes en sus profesiones o en sus ocupaciones y que se dedican a hacer bien a los demás. Por hablarlo rápidamente y claramente. ¿Cómo? De muy diversas formas. Cada club tiene sus propias experiencias y hace sus propios programas y sus propios proyectos. Yo desde aquí quiero citar uno porque gracias a nuestro programa, entre comillas, hubo varios rotarios que nos vieron una noche, que estábamos hablando de un niño que se llama Eder, que necesitaba urgentemente una operación en Estados Unidos. Y bueno, pues fue a vernos, me llamaron esa misma noche y me dijeron que los rotarios de Burgos querían colaborar. No sé si conoce el caso de Eder. Bueno, conozco el caso de Eder porque alguna de las veces que yo he venido al club de Burgos, que vengo con una cierta frecuencia, venía ya antes de ser gobernador del distrito, hoy vengo ya en funciones de gobernador, pero conocía el caso de Eder, me lo habían contado, pero eso es una muestra de qué es lo que hacen los rotarios y qué es lo que hacen los clubes rotarios. El club rotario de Burgos en un momento determinado cree que ese es un buen proyecto de ayuda a los demás y asume ese proyecto como un proyecto suyo propio, puesto que era un tema, digamos, desde el punto de vista humanitario importante, en el que los rotarios participan de manera grande y son capaces de llevar a la práctica y llevar a cabo juntamente con otras organizaciones. A veces tenemos partners con los que trabajamos y al final conseguimos el objetivo que es que al niño le puedan operar en Estados Unidos y pueda arreglarse. Me gusta mucho, José Ramón, el tema de que haya una hucha ahí, cosas que salen al día, que no están previstas, ¿verdad? Claro, es que hay veces que los rotarios, es decir, los rotarios hacemos nuestra planificación de los proyectos que cada uno de los clubes quiere hacer a lo largo del año, a lo largo de los tres próximos años, etc. Pero también surgen cosas especiales, como este caso, y en ese caso hay que atenderlo. ¿Cómo se atiende? O bien con lo que tú dices, con una hucha determinada que tienen los clubes rotarios, algunos clubes rotarios, o bien inmediatamente haciendo algún evento para poder recaudar fondos, para poder financiar, para poder gestionar, bien sea con recaudación de fondos, otras veces en otros proyectos sin recaudación de fondos, sino haciendo gestiones más o menos importantes o más o menos interesantes para llevar a efecto el proyecto final. Esa es la función de los rotarios. ¿Y a qué se dedica el gobernador de este distrito? Bueno, el gobernador de este distrito ahora se dedica, el 22-01, se dedica a Rotary, fundamentalmente. Ahí es nada. Pero yo he estado dedicado muchos años, yo he sido durante muchos años director de recursos humanos de las fábricas de Renault en Valencia primero, en Valladolid después, después he estado en la dirección general de Renault, y así he pasado 30 años hasta que hoy ya ha jubilado, pues Rotary y algunas otras cosas. Soy del Consejo Social de la Universidad de Valladolid, algunas organizaciones importantes de recursos humanos de Castilla y León, etc. Y ahora me dedico fundamentalmente a Rotary porque ser gobernador del distrito requiere utilizar mucho tiempo, visitar muchos clubes, estar continuamente, muchos kilómetros, muchos kilómetros. Acabo de estar en Béjar. Acabo de estar en Béjar, he recorrido todos los clubes de Galicia, recorrido todos los clubes de Extremadura, la semana que viene voy a Canarias a visitar todos los clubes de Canarias. Es decir, el gobernador tiene como misión motivar a los clubes, ver cuáles son los proyectos que tiene, coordinar los proyectos de los distintos clubes, animarles a que hagan proyectos interesantes, y a que cada uno de los clubes, los clubes no son absolutamente independientes cada uno de ellos. Ni el gobernador les dice a los clubes qué tipo de proyectos tienen que hacer, cada uno dependiendo del lugar en el que está, hace los proyectos que interesa a la comunidad en la que están, bien sea a la comunidad propia o a la comunidad internacional. Burgos es un ejemplo de cómo realiza tanto proyectos nacionales, tanto proyectos en la comunidad, como proyectos en el extranjero. Burgos tiene un proyecto precioso en Togo, va a empezar otro proyecto en Menín, etc. Pero el gobernador coordina los proyectos de todo el distrito y aúna esfuerzos de unos y otros. Esa es su misión, fundamentalmente. José Ramón, es un trabajo precioso, yo creo. Sin duda. Durísimo. Y en la que la familia tiene que apoyarle 100%, porque si no esto no hay quien... Bueno, la familia a mí me ha apoyado siempre 100%. Yo soy viudo desde hace dos años, pero mi mujer me ha apoyado siempre antes de ser gobernador, porque yo tenía otras responsabilidades en el distrito hasta llegar a ser gobernador. Y hoy mis hijos, que ya son mayores y que están trabajando y están cada uno en su oficio, en su profesión, me apoyan también al 100%. Yo tengo una cierta libertad en este momento. Yo tengo ventajas sobre otros gobernadores, puesto que yo tengo una libertad impresionante que me permite estar hoy en todos los sitios sin ningún problema. ¿Y en qué le cambió la vida ser gobernador? ¿Si le ha cambiado? Sí, me ha cambiado porque yo desde que soy gobernador prácticamente ya no piso por mi casa. Mi madre, que de vez en cuando me dice que a ver qué pasa, que tiene mucha ganas de que esto se acabe, a ver si paro un momento y tiene miedo por mi salud y demás. Pero no, es un esfuerzo tan apasionante el que haces. Es tan grande la cantidad de gente que te encuentras, con unas labores extraordinarias que hace. La calidad humana de la gente que está en los clubes rotarios es tan grande que da gusto ir por los clubes, ver cuáles son los proyectos que hacen, ver cómo se está ayudando a los demás, ver cuáles son las gestiones que se están realizando. Que da gusto pasar por los clubes, da gusto estar en el distrito y da gusto ser gobernador. Aunque naturalmente tiene una serie de inconvenientes, es decir, no tienes fines de semana. Porque los clubes se reúnen de lunes a viernes generalmente todos ellos. Pero aprovechamos los fines de semana también para tener reuniones conjuntas con los clubes, etc. Con lo cual, efectivamente, mi vida ha cambiado y ha cambiado mucho. Pero yo lo doy por muy bien empleado porque estoy extraordinariamente contento y extraordinariamente feliz de ver a la gente como está y de animarles a la gente a trabajar más. Nos ha hablado de muchos objetivos, pero el primer objetivo de un gobernador, en su caso, ¿cuál es o cuál ha sido? Pues mira, yo en este momento tengo dos objetivos muy claros de mi gobernaduría. Son que todos los socios rotarios que están estén perfectamente formados y sepan perfectamente qué es Rotary. ¿Por qué? Pues porque estamos entrando y renovando constantemente socios en los clubs. Y los clubs tienen que saber exactamente qué es lo que es Rotary. Además, Rotary, que lleva 107 años, como digo, en el mundo, naturalmente se va adaptando a nuevas formas y a nuevas fórmulas. No es lo mismo Rotary hace 100 años que Rotary hoy. Hoy estamos frente a un incremento de los medios de comunicación muy importante, que tiene una trascendencia grande para Rotary. No tanto para Rotary, sino para los proyectos que Rotary hace. Es decir, en tanto en cuanto nosotros somos bien conocidos y sabido qué es lo que hacemos, será más fácil que otros nos ayuden a hacer cosas y que gestionemos determinadas cosas. Las redes sociales también tienen una trascendencia importante. Ya están en las redes sociales, hay que decirlo. Nosotros estamos muy en las redes sociales, pero las redes sociales también sirven para darnos a conocer y sirven para proyectar otras cosas. Y sirve para otras cosas. Nosotros, Rotary tiene una cuestión muy importante que es, nosotros nos reunimos todas las semanas. La mayoría de las ONGs, cualquiera puede ser de una ONG, paga una cuota y con eso su adscripción a la ONG está clarísimo. Nosotros no, nosotros somos bastante más que una ONG y una cosa distinta de una ONG. Pedís implicación. Nosotros pedimos implicación absoluta, nosotros pedimos motivación. Nosotros pedimos que todas las semanas nos reunamos, que todas las semanas nosotros decidamos nuestros propios proyectos, etcétera, etcétera. Es decir, Rotary es una organización. Y todo esto, que antes lo hacíamos en reuniones, que nos sentábamos, ahora empezamos a hablar de ciberclubs, por ejemplo, cosa que hace unos años sería impensable. Nos relacionamos mucho con las redes sociales, hacemos parte de nuestras reuniones, nos comunicamos muy fácilmente a través de las redes sociales, etcétera. Todo esto nuevo hace que los Rotarios tengamos que ser capaces también de estar en una formación continua, como tenemos en las empresas, por otra parte también. Hacemos planificaciones importantes, etcétera. Bueno, hay que decir que Neil Armstrong era Rotario. Por supuesto, y mucha gente más. Mucha gente es importante, mucha gente de la realeza es un Rotario, ¿verdad? Sí, 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 y ahí tenemos Rotarios famosísimos en todas las redes, desde Kennedy hasta, yo qué sé, Pavarotti o Margaret Thatcher, por poner cualquier ejemplo. ¿Hay que tener mucho dinero para ser Rotario o no tiene nada que ver? No, 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 para nada. Es decir, los Rotarios no estamos aquí porque tengamos dinero, sino porque los Rotarios nos damos capacidad de gestión frente a determinadas cuestiones que pasan. Es decir, yo no tengo por qué tener nada de dinero, lo que sí que tengo que tener es a lo mejor relaciones con alguien que lo tiene y que es capaz de dármelo. Lo que quiero es que si tengo que mandar a un niño a operar a Estados Unidos, como hablábamos de él antes, sea capaz de tener relaciones con alguien en Estados Unidos, que aprovechando eso sea capaz de operarle al menor costo posible o que me ayude a que en el hospital este le puedan ingresar en vez de en el otro o que lo hagan más rápido. Todo ese tipo de gestiones que son importantes son las que el Rotario también depende. Para eso no hace falta tener dinero, hace falta tener relaciones, hace falta estar... Ahora lo hemos entendido mucho mejor, yo creo que con esta respuesta que nos ha dado de lo que es ser Rotario. No es una parte de Rotario, yo podría estar hablando tiempo y tiempo y tiempo porque me apasiona las posibilidades de ayuda que a través de Rotario se puede hacer con los demás. ¿Cuál fue el proyecto que más le ha emocionado? A mí cada día me emociona un proyecto nuevo. Cada día me emociona un proyecto nuevo. Porque hay proyectos tan interesantes... Es decir, todo el que vas a hablar del de Eder, ese es un proyecto emocionante. Yo creo que sí. Pero podríamos hablar de otro proyecto que hace el Club de Burgos, que es el proyecto de llevar agua y hacer pozos en Benín, que vamos a empezar a hacer. Porque eso supone no solo la llevada de agua, sino el que no tengan que desplazarse hasta donde está el agua las mujeres y los niños de Benín. Y aprovechen ese tiempo para ir a la escuela y, en consecuencia, la alfabetización sea más fácil y, en consecuencia, la cultura sea mejor. Pero puede haber otros como... Otro proyecto que tenemos entre manos también y que acaba de ponerse en marcha, que es la posibilidad de que determinados grupos hoteleros sean capaces de acoger familias de niños, por ejemplo, de personas que tienen que ir a hospitales, que están internados y que cuando vienen de un pueblo, vienen de una ciudad cercana, tienen que llegar a Madrid o a Burgos o a Valladolid, a lugares donde hay hospitales de referencia. Y los hoteles... ¿Hayamos llegado a un proyecto en el que los hoteles les den pensiones completas a precios muy bajos para poder a las familias tenerlas acogidas mientras están en el hospital? Es decir, hay una tal cantidad de proyectos impresionantes, impresionantes, que somos capaces de hacer los rotarios, y los rotarios con ayuda de otra mucha gente, ¿eh? Sí, sí, que hay mucha gente detrás. Entonces, la americana que lleva el gobernador no es que sea la de Mourinho, sino que ese es el escudo, bueno, sí, no deja de ser un escudo, ¿no? Es la placa que llevan los gobernadores, ¿no? Sí, sí, es una placa que llevan los gobernadores, y esta chaqueta, el que yo esté con esta chaqueta, no es casual tampoco. En Rotary, pues hay una manera, el Rotary tiene sus gritos también, como todo, y los gobernadores, todos los gobernadores del mundo, en este año de la presidencia de Sakuhi Tanaka, que es el presidente mundial, todos los gobernadores llevamos con una chaqueta azul. Otros años es una chaqueta verde, otros años es una chaqueta de otro color, gris. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos una reunión de formación, todos los gobernadores en Estados Unidos, al principio de nuestro mandato, en donde el presidente habla con nosotros y nos cuenta y nos dice cuáles son sus objetivos y sus proyectos para todo el mundo. Objetivos que no son obligatorios para nadie, pero que sí son elementos de motivación. Entonces, todos estamos con la misma chaqueta, con el mismo escudo o con el mismo pin. ¿Ese pin se le va a dar hoy al señor Leche Barrieta, que va a estar aquí dentro de cinco minutos? Señor Leche Barrieta, le vamos a dar un pin, porque el señor Leche Barrieta ha comprendido que Rotary es magnífico y entonces va a integrarse en el club Rotary de Burgos. Anda, que no le gustaría quitarle el puesto a usted. A lo mejor sí, pero no estaría mal que le hiciese. Ya es marqués. Capacidad ya tiene, ¿eh? Ya es marqués, o sea que... Lo único que tiene que tener es dedicación, nada más. José Ramón, Eche Barrieta, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos y sobre todo por llevarnos a esa esencia de lo que es el Rotary, que no deja de ser un club que hace y que ayuda mucho a los demás. Procuramos. Yo os agradezco mucho que estemos aquí y que podamos explicar qué es lo que es Rotary, porque es, como digo, un tema apasionante. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.